El primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. El primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es jugar en el Mundial y el segundo es jugar en el Mundial. El primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es jugar en el Mundial y el segundo es jugar en el Mundial. Amén. 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 No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. A Torezani le dije en la cancha que yo vivo en Seguroles de Havana, 4310, séptimo pis No tengo ningún problema en que me venga a buscar El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo Eso no le quepa la menor duda a nadie Porque si equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol Yo me equivoqué y pagué Pero la pelota no se mancha 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 La pelota no se mancha